Te encuentras con José Gabriel Salas, él es conductor de Uber ya desde hace cuatro años más o menos. Considera que para realizar viajes, pues, aburridos, no es necesario. Y mejor decide, desde su ronco pecho, cantar durante estos traslados. ¿Y cómo lo hace? ¿Mandamos a David contigo o cómo? Así es, hola, los saludo con muchísimo gusto. Y es que déjenme decirles, imagínense un concierto personalizado, exclusivo y privado. Mientras se dirigen a su hogar, a su escuela, a su trabajo en este caso. Y es que actualmente, pues, en la pandemia que estamos viviendo, muchos vamos con mucho estrés, aparte del tráfico. Bueno, entonces, Gabriel lo que hace es que con sus pasajeros trata de reducir un poquito esta ansiedad y este estrés, echándose un gallito. ¿Cómo de que no? Y es que la verdad, canta muy bien. Y él me comentaba previo a este enlace que él se dedicaba a cantar en eventos. ¿Es verdad, Gabriel? Sí, así es. Nada más que ahorita con la situación, pues, todos los eventos se cancelaron, como ya es más que sabido. Y, pues, vaya, ahorita no se ha podido trabajar en eso. Entonces, una opción viable para seguir generando ingresos es regresar al Uber. Claro. Yo tengo entendido que tú tenías cuatro años en el Uber, pero supongo que te dedicaste un tiempo ya de lleno, pues, a la cantada, ¿no? Bueno, de hecho, desde antes de estar de Uber estaba cantando, solo que, pues, las situaciones que van pasando en la vida hacen que uno deje de hacerlo, ¿no? Entonces, lo dejé de hacer, lo retomé y se vuelve a pasar algo como la pandemia. Y dejo de hacerlo prácticamente por lo mismo de que hay que cuidar a todos. Claro. Oye, y tú me comentabas también que das muchos viajes, proporcionas muchos viajes a personal de salud que vienen, pues, muy estresados por toda esta situación. Sí, de hecho, pues, creo que 50% de todos los que se llegan a transportar son sector salud. Y, vaya, a veces muchos piensan que su trabajo también es ahorita muy sencillo, cual, cuando vamos platicando, ellos me dicen que, pues, la verdad, a veces ya quisieran tirar la toalla, ¿no? Pero se acuerdan que por algo estudiaron esa carrera que a muchos ahorita les da miedo, pero, pues, si no fuera por ellos, la verdad, ahorita nosotros no estuviéramos un poco más tranquilos porque sí está muy complicada la situación, pero, gracias a Dios, pues, ya empiezan a tener las vacunas. Entonces, pues, ya la mayoría de ellos me han comentado que ya han sido vacunados. Oye, Gabriel, y, pues, tú ahí les comentas, ¿no? Yo les regalo una parte de lo que yo hago para que se tranquilicen y estén. Así es, de hecho, pues, es una de las formas que para terminar su día o, bueno, si lo van a iniciar para que tengan ganas, pues, yo les canto algo, ¿no? Entonces, yo les digo que a veces no hay que importar cómo nos estemos en el día, pero lo primordial es estar bien. Claro. Bueno, pues, échate un gallito, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿qué nos vas a cantar y de quién? Pues, esta canción, este, la interpretaba Vicente Fernández hace unos años.